Los días han pasado, la fiesta ha llegado y siento alegría Hay que olvidar problemas, dejarse ya de penas y ver el sol que brilla Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión Mi vida, sonrisas y mi mejor canción Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad, el amado, el amor vendrá Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad, el amado, el amor vendrá Los días han pasado, las horas he contado que aún nos separaban Y la emoción por dentro, los últimos momentos, mi pulso aceleraba Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión Mi vida, sonrisas y mi mejor canción Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad, el amado, el amor vendrá Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad, el amado, el amor vendrá La felicidad, el amado, el amor vendrá La felicidad, el amado, el amor vendrá La 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 ¡Gracias!